Lagarto, los que fuman saben lo difícil que es dejar ese vicio, pero no todo está perdido. Hay un programa que se llama Sentí la Primavera, Dejá de Fumar. Es gratuito y vamos a ver de qué se trata. Nosotros tengo a mi lado a Daniela, que ella ha dejado de fumar. Está en proceso en realidad, ha tenido algunas recaídas, nos contaba. Pero bueno, está hace tres meses que está en este programa y lo está intentando y le está yendo bastante bien. Pero nos va a contar algo novedoso que está dentro del programa provincial, que es gratuito. Que mira, es mediante una app. Hay tres formas de dejar de fumar. Una de ellas es con esta app, que nos va a contar cómo funciona. Y después estamos con el doctor Darío Gigena Parker, que nos va a decir todo cómo tiene que hacer la gente para adherirse a este programa. Contanos, Daniela, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los docentes. Bueno, la verdad es que muy contenta de con Darío poder mostrar este programa, que es un programa de acceso gratuito. La app básicamente trabaja con mindfulness, con actividades de meditación y con estos lentes que es lo novedoso. Que es con 3D, que es con actividades hechas en 3D. Una aplicación que vos descargas en tu celular. Y acá tenés una persona que te acompaña, un grupo que te acompaña, actividades que vos podés elegir cuándo las haces. Y un conteo donde vos vas registrando cómo son tus hábitos, cuáles son tus actividades. Seguimientos permanentes. Permanente, un acompañamiento absoluto de parte de la app. Que hace que uno se sienta acompañado y que pueda registrar cómo va mejorando su hábito. Porque a medida que va dejando, que no es algo que se hace de un día para el otro, que puede tener recaídas, como vos dijiste. Pero lo importante es volver y estar permanentemente en la aplicación realizando actividades. Creo que es importante decir, Darío nos va a explicar mejor qué es el que sabe y el profesional. Pero dejar de fumar no es fácil. Y más que la tentación en un país donde está la libre venta de Ciudad Arrillo. Por eso es muy difícil poder sostenerlo. Lo importante es poder volver y dejarlo nuevamente las veces que sea necesario. Porque hasta que uno lo logre definitivamente. En la app hay incluso una actividad que dice, tengo mucho deseo de fumar. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí la app te da unas actividades, te dice, te pregunta cómo estás, cómo estás, si estás solo o no estás solo. Así es, mira, así funciona. Exactamente, vos te lo pones, ahí vas realizando las actividades. Como te digo, tiene este realismo que es buenísimo, que es novedoso. Y después, perdón, así ves. Sí. Entonces ahí vas viendo y vas siguiendo la actividad, la meditación. Es muy bueno para la ansiedad. Obviamente todos los que fumamos tenemos mucha ansiedad. Y esto de que vos decís, de que tenés alguien que te acompaña cuando el impulso para fumar es muy fuerte. Un pequeño salvavidas que vos utilizás para dejar en ese momento ese impulso y poder controlarlo. Además de tu grupo de personas que está en el mismo proceso que vos, dejando de fumar. Y la coach que te acompaña de manera constante. Y vos podés consultarles tus dudas, conversar, encontrarte con ellos. Y todo eso lo hace... Vamos a preguntarle, doctor. Muchas gracias. Todo eso sí, con esa... Claro, y todo eso, digamos, se hace desde el Estado, desde la provincia. Que la gente tiene que acudir y le dan ese aparatito. Bueno, consultale ahí a Higiene. Acá está todo Darío, te está escuchando Lagarto. Así, bueno, respóndale. Hola, Lagarto. Hola a toda la gente. ¿Qué tal, Darío? Bueno, siempre pensamos que toda oportunidad es buena para que la gente se anime a dejar de fumar. Siempre decimos que aunque hayan intentado, la mayoría de las personas que realmente logran dejar de fumar lo hicieron luego de varios intentos. Así que no se desanimen. Es momento de primavera donde las flores nos permiten recobrar el olfato que dejando de fumar uno lo puede lograr. Y un dato importante, la gente que quiera sumarse a este programa tiene que aplicar para el mismo. Es totalmente gratuito. Tienen que entrar a secretariedeadicciones.com y allí está el programa Apaga, que es con doble P como app. Apaga, que la idea es que la gente se anime a realmente dejar de fumar. Aclarando que para dejar de fumar hay que dejar de fumar. No se puede dejar de fumar fumando. Los cigarrillos electrónicos no funcionan. Ya lo dicen las investigaciones. Así que que se animen a hacerlo. No solo con esta modalidad, sino la provincia también ofrece las modalidades convencionales con grupos de apoyo vía virtual a través de Zoom o con grupos presenciales en nuestro San Roqueviejo. Ahí mismo también se pueden inscribir, ya sea para el tratamiento para dejar de fumar vía realidad virtual, como por otro lado, hacerlo pidiendo un turno como cualquier otra consulta. Y yo le decía recién a Karina que llevamos muertos por coronavirus 4.550.000 personas en todo el mundo. ¿Y saben cuántas personas mueren como resultado del tabaquismo? Porque tenemos por año, todos los años, 8 millones de personas. Así que miren si no tenemos mucho para luchar. Ahora Darío, me llamo... Por tener tapado los... Perdón, perdón, perdón Karina. ...es bueno para el virus. Sí, 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 te escucho Lagarto. No, lo que me llamó la atención es el sistema que es novedoso, a lo mejor tiene muchos años, pero yo recién lo veo, que es el que también ustedes ofrecen. Digamos que una persona que quiere hacer el tratamiento para dejar de fumar puede elegir por este novedoso sistema que es de 3D, que es una aplicación con realidad aumentada, que sería más o menos así, ¿no? Así es, para que la gente entienda también la metodología que utiliza este kit que las personas recibirán cuando se inscriben y son seleccionados por el programa. Pero lo que queremos decir es que son metodologías con evidencia científica, terapia cognitivo-conductual, como decían, meditación guiada, el registro. Todas son estrategias que tienen validez científica, pero bueno, a través de un medio alternativo. Aunque no lo crean, los que desarrollaron este método tan innovador son cordobeses que hoy están alojados en Google, digamos, como una iniciativa en su momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba, que los incubó y a partir de eso desarrollaron esta aplicación que hoy se usa en todo el mundo y bueno, y vuelve a Córdoba en un tratamiento gratuito para dejar de fumar. Ahí digo, cuando digo gratuito, me animo a decirle también que las personas que se sumen van a ganar plata, porque dejar de fumar es redituable. Está bien. Bueno, muchas gracias por este anticipo o muestra, que en realidad me quedé con mucha curiosidad y además lo voy a recomendar porque es una cosa muy piola. Por supuesto. Como decía la chica, que cuando siente la necesidad de fumar, tiene ahí una ayuda, se pone el aparatito, pone la aplicación y obviamente ahí la van guiando cómo salir de esa necesidad. Bueno, muchas gracias, Cari. Sí, perdón, te escucho de nuevo, sí. A ver. Página web, ahí está un apartado que dice apagar y ahí se inscriben. Pero los que quieren hacer el tratamiento, que incluye también apoyo farmacológico, pueden también desde la misma página pedir un turno. Bueno, bárbaro, gracias, Darío. Están todos los datos ahí, lagarto, para quienes quieren dejar de fumar. Yo aprovecho para decirle a mi hermana Natalia Valori, dejá de fumar. Tienes la posibilidad. Aquí me decía Daniela que estás fumando, fumando por lo menos una etiqueta diaria mínimamente y bueno, la mayoría de la gente fuma mucho, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de las mujeres, más de 10 cigarrillos tienen el mismo riesgo que, por ejemplo, dos etiquetas de cigarrillo en el hombre por las características fisiológicas, las consecuencias de cáncer, enfermedades respiratorias. Entonces, esta metodología te permite prepararte para la realidad de dejar de fumar. La realidad de dejar de fumar a veces te sorprende cuando vos dejás de fumar. Por eso muchas personas que por ahí toman un medicamento sin apoyo profesional, sin apoyo en un grupo, no les funciona. Tienen que hacerlo con el apoyo de todas estas herramientas. Bueno, gracias, Cari. Bueno, ha quedado planteado. Hay posibilidad. Se puede sentir la primavera, sentir las flores con esta posibilidad de dejar de fumar.